hola hola es tiempo de hacer skin care y y dormir. Esto se ve triste, es el agua entre mi ojo, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, y empezamos. Esto se siente súper relajante, ¿verdad? Me desestresa. Y aparte que me va a dejar la piel súper desintoxicada, limpia de todo lo que pasó el día. Cambiamos. Este atardecer está precioso. Salimos con Lela a caminar un momento, y vean cómo se ve todo. Este atardecer es hermoso. Lo que no estoy amando son las vellas verdes que están saliendo. Está todo precioso. Es momento de conectar con la naturaleza. Hacen que hermoso. Yo lo amo, no sé ustedes. Lindo atardecer. Lindo atardecer. Lindo atardecer. bee de martes a셨어요. Estaba leyéndome por aquí, me pareció lindo el detalle. Es una bebida que me gusta. Andamos caminando con vela por aquí. Y vean la naturaleza. Es primavera. Se ve precioso todo esto. Y vean. Y vean. Y vean. Y vean. Se ve precioso. Vamos por aquí y vean lo que nos encontramos. Este lugar se pone muy hermoso cuando salen esas flores. De hecho en invierno obviamente se queda sin hojitas ni nada. Pero a este momento está precioso. A ver la que le gusta explorar. Esto se ve precioso. De este ya se están cayendo muchas de sus flores en el piso. Pero igual se ve increíble. Flores en el piso. No. 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 Aquí celebrando que me salió bien Este huevito Mi desayuno Hermoso cielo Mi desayuno